A ver esa mano arriba Se ha casado Venía Venía Que tu alma Que tu alma era tan fría Como hielo Que mi corazón está De hecho me quiero Que eras un hombre de piedra Para el mar Que eras un peido Que fingías ser un ángel Él no es cierto Eres malo Eres cruel Y aún sabiendo eso Ya llegué a un querido Venga Si ya sabía Que el destino será tu sueño Que el destino será tu sueño Que el amor Que el destino será tu sueño Si ya sabía Que el destino será tu sueño Que hay leaving a amor A ver esa mano arriba Lo que quiero, te quedaste, te quedaste Que me quiera ser una mujer, que más quiera el amor No lo puedo ser, eres padre, eres cruel Y aún sabiendo todo eso, te llegué a la canción Si yo sabía que a tus labios sabía que no Y que despidas era tu cuerpo Porque me fui, si yo sabía que no Sabiendo que era una mentira Si yo sabía que te unía Porque aún te dedica amor Oh, 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 oh No, 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 no Si yo sabía que fue ¡Gracias!